¿Qué es la capacitación para los agentes sanitarios? ¿Cuántos hipertensos tenemos? Esa información que se llenaba en formato papel era transmitida a los niveles centrales, al ministerio para su procesamiento, generando mucho retraso y mucha pérdida de información y de datos. Nosotros digitalizamos ese formulario, pero a la vez le agregamos una plataforma web que permite hacer mapas de riesgo con toda esa información. Cada uno de los agentes sanitarios tenemos la contraseña, tenemos un usuario que va marcando todo lo que hacemos en el día, en terreno. Todas las familias que visitamos se van cargando en la base de datos. Hay dos localidades que ya empezaron en la prueba piloto, que fueron la Ciudad de la Punta y el Trapiche. Vinimos ahora a esta capacitación para contar cómo fue nuestra experiencia piloto con respecto a la aplicación. Vimos cómo funcionaba en terreno, si es que había que hacerle algunas modificaciones. Ya ahora la idea es que en esta capacitación se le pueda entregar a los chicos y puedan empezar a usarla todos. Así que ahora estamos expandiendo este relevamiento de la situación poblacional de salud al área capital.